Mariana es un ejemplo, es un testimonio de una vida entregada y que es posible vivirla, de una entrega radical y de un testimonio de los valores genuinos, de la libertad auténtica y puede presentarse como modelo, como maestra, como estímulo. Me parece que era una persona muy valiente para esa época en la que vivía, que apostó por los derechos de las mujeres, una feminista muy integral, muy pionera, proactiva, que confiaba en las personas. Entonces, ir profundizando su capacidad de descubrir la sabiduría de las cosas de cada día, de las pequeñas cosas, ir profundizando en eso, yo creo que ha ido calando en mi vida y para mí ha sido como, o es una referente, aunque haya estado aquí o no, siempre la he tenido ahí como una coach o como una influencer, que llaman ahora. La talla de la Madre Mariana creo que es de una mujer que está a la altura de hoy. Ha sido pionera como mujer para ayudar a las mujeres y también se encargó de los niños. Como familia es un orgullo, tener a alguien en la familia que te marca ya ese camino te pone el listón muy alto, desde luego, pero bueno, se intentará, ahí estamos en ello. La vida de Madre Mariana es un referente, es un faro en mi camino. Cuando leo sus escritos, cuando oro con sus escritos, alientan, me alientan y me animan a amar más a Dios, a descubrir la presencia de Dios en las pequeñas cosas de cada día y hacer algo que ella nos decía mucho, hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias. Madre Mariana nació en México porque su padre trabajaba allí. Su madre era española y el padre era inglés. Se conocieron en unas fiestas aquí en Madrid y se fueron a vivir a México. Entonces ella nació allí en México. Ahí es donde ella ya empieza a surgir su vocación y empieza toda la, al igual que su hermana Concepción, la tía Concha, y entonces muere su madre y su padre decide que regresen a España, porque esos niños necesitan una educación, una figura materna, y regresa a España, a Madrid, con sus tías. Cuando era, tendría unos 18, 19, 20 años, pues estaba también en búsqueda con inquietudes y trabajaba en, estaba en unos grupos de parroquias y se relacionaba también con grupos benéficos. Y conoció al padre Méndez, era un sacerdote jovencito, que estaba en la parroquia de la Encarnación, que era parroquia real, y él estaba en contacto con toda la gente del barrio, que por ser, estar cerca el cuartel de la montaña, era entonces, que es lo que hoy es el templo de Devot, y era capellán de la capilla real y de toda la gente además que estaba por allí, pues había muchas casas de prostitución cerca del palacio real y cerca del cuartel de la montaña. Y el padre decía, ¿y no tenéis casa? Pues no, y no tenemos quien nos ayude y no sé qué. Y él estaba pensando hacer una fundación. Entonces Madre Mariana dice, pues eso me va gustando, porque es lo que yo pienso, que sería bueno, no solamente a los niños, sino también a las niñas. Y entonces ya compaginaron y se hablaron de qué es lo que pensaban y cuál era la inspiración que tenían, porque eso es algo que viene de la manera de ser, de la familia, pero también la inspiración de Dios. Ella apostaba por la joven, quería la capacidad que tenía cada chica de superación, de resurgir de sus dificultades, de sus obstáculos y de seguir adelante y de construir su vida. Fundaron la congregación y, bueno, pues luego toda la historia es la realización de ese proyecto que ellos sentían, que Dios les llamaba, de tener un lugar donde estas mujeres, pudieran recuperarse y también un lugar donde pudieran acogerse antes de caer en estas situaciones. Es verdad que en 1885 había muchas fundaciones que se dedicaban a la obra social, pero nuestro matiz o diferencia era la acogida incondicional y la puesta incondicional por las jóvenes. De ahí el lema de una puerta siempre abierta. El fundador tenía muy claro que las jóvenes, sobre todo las que estaban metidas en el mundo de la prostitución, la única posibilidad de poder salir de ese mundo era por las noches y en esa época todas las puertas de los conventos estaban cerradas y ahí el fundador tuvo esa inspiración de tener las puertas siempre abiertas para cualquier hora del día o de la noche, sin condiciones, pudiéramos acoger a las jóvenes. De ahí nació la congregación y la misión y luego todo lo que ha sido el desarrollo de este proyecto pues es la vida de Mariana como trinitaria, como maestra y animadora de todas las hermanas en las que después han ido siguiendo este proyecto, este camino. Fueron un grupito de hermanas, no eran todavía hermanas, eran jóvenes que tenían la misma inquietud, que estaban en relación con el padre Méndez y con todo este mundillo y querían llevar adelante el proyecto y abrieron la primera casa en el paseo del obelisco. Ellas iban en aquella época a los andenes a recoger a las chicas que venían de las estaciones de los pueblos sin conocer a nadie para evitar que cayeran en las redes de prostitución, se enfrentaban a ellas, las llamaban las locas del obelisco. Porque nos metíamos en cada follón de atender a las de la cárcel, a las de prostitución, a las madres solteras, a todo eso. No tenían recursos, aparte de los medios escasos, el proyecto estaba trabajándose, pero estaba muy en el aire. Y se arriesgaron y empezaron. Había gente que decía que, bueno, las llamaban de hecho las locas del obelisco, porque veían que era un proyecto de locura, solo gente que no estuviera muy bien, era capaz de arriesgarse para llevar esta obra adelante y acoger en su casa gente desconocida y con unas vidas muy rotas y con tantas dificultades, y convivir y compartir con ellas. Para ella decía que eran las niñas de sus ojos. Con este lema, siempre, no hay que pensar en lo que fueron, sino en lo que pueden llegar a ser, con la acogida, la ayuda y el amor. La Fundación nos dedicamos a una obra social, sobre todo está dirigida a la juventud, abarca también la niñez y la mujer, sobre todo cuando están en situación de vulnerabilidad, cuando están pasando por situaciones de maltrato, de violación, de falta de recursos, que no encuentran su camino para ser feliz en la vida, bueno, pues ahí está la Fundación para ser esa luz, esa guía en el camino de cada una. La estructura de la Fundación se la podríamos dividir como en varios ámbitos. Un ámbito sería el de intervención social, que nos referimos sobre todo a los proyectos que hay aquí en España, y pues tenemos centros residenciales, que hay algunos que tienen financiación pública de la Comunidad de Madrid, o financiación por parte de la Fundación, y las personas viven ahí el tiempo que se establezca en su proyecto individual hasta que logran recuperarse de la situación en la que se encuentran y en la que viven. También tenemos hogares de menores, que están convenios con las administraciones públicas, porque los menores tienen que estar tutelados por la administración pública, y también viven ahí, y se les capacita o se les intenta dar las herramientas para vivir de una manera autónoma. Sobre todo se les pone a su servicio, primeramente, un hogar, un hogar donde puedan estar tranquilas, un hogar donde no haya violencia, pero ni violencia física ni el mínimo de violencia verbal. Un espacio donde ya se pueden sentir en casa, y cuando tú te sientes en casa, sacan lo mejor de ti. Entonces, bueno, pues, también se les ofrece recursos a nivel psicológico para que se puedan trabajar toda su historia personal. Y después, bueno, también trabajamos con otras entidades que hacen con ellas lo que es la incensión sociolaboral y la búsqueda de empleo, ¿no? Porque creemos que el trabajo, el trabajo libera y dignifica, ¿no? Ya lo decía el fundador y la fundadora en los comienzos, de hecho, empezaron con los talleres, porque su línea educativa era desde el trabajo, ¿no? El tener un trabajo, una obligación, una responsabilidad, eso construye y reconstruye a la persona. Yo me encuentro en situación de exclusión social y me derivaron para que me ayuden a buscar trabajo. De hecho, lo he conseguido gracias a la fundación. Yo estaba en una situación, por decirlo de alguna manera, de confort, pero todo eso se me vino abajo, ¿vale? Y me quedé absolutamente sin nada. Las hermanas trinitarias y ahora ya la fundación Mariana Alzó llevan mucho tiempo trabajando con jóvenes. Saben mucho, ¿entiendes? Han tenido casos muy difíciles donde se han resuelto increíblemente bien. O sea, esas cosas eran celebraciones. Cuando yo estaba al otro lado, ¿no? Y me lo contaban al otro lado del teléfono, en la dirección general. Y entonces era una satisfacción que era el trabajo de ellas, ¿vale? Y yo estaba feliz en este caso porque chicas que en un principio ingresaban en el centro, que pensábamos que no iban a tener salida o que la salida iba a ser muy difícil o que íbamos a poder hacer muy poco con ellas. Y han tirado adelante con el esfuerzo de las profesionales que tiene la fundación y han sacado lo mejor de sí. Eso es, no sé, eso es maravilloso. Mariana, en su intervención educativa, ponía el acento en el futuro. O sea, no le importaba el pasado de las chicas, ponía la mirada siempre en el futuro y trabajaba desde el presente de cada chica, desde la realidad concreta, ofreciéndoles siempre una oportunidad para que pudieran llegar a ser libres y felices. Nos educaban de alguna manera, nos ayudaban, nos mandaban a sitios para buscar trabajo, cursos, formaciones, vamos, y nos hacían más sentir en familia. El llegar a ellas, yo creo que fue, permitirme este comentario, fue algo extraordinario y yo creo que desde arriba se me puso este lugar porque cuando yo pico la puerta de las trinitarias, a mí no me conocía absolutamente nadie. Era una cuestión de que alguien te abriese la puerta y alguien confiase. Yo era una chica muy tímida, no hablaba con nadie, me encerraba en mi burbuja y luego cambié el chip, me di cuenta que valía mucho más como persona y aprendí a sociabilizarme, a llevarme bien con la gente del centro, a empoderarme, a sentir que valgo como persona y a quererme a mí misma. La fundación, las trinitarias, se han convertido en mi familia. ¿Por qué? Porque no es habitual que nadie te abra la puerta de su casa sin conocerte. Para mí eso es extraordinario. Es que le diría, pues que intente buscar ayuda y que si le recomiendan un centro de la FMA que lo aproveche al máximo, que no lo deje. Quiero destacar de la Fundación Mariana Olso, es el trabajo que hacen por cada mujer, que las toman como un caso y las respetan y las escuchan de una manera única. Es tan importante y es tan difícil en nuestros días, el trabajar con las personas a nivel individual y adaptándose a cada caso, hace que, en este caso, las jóvenes, cada una, pueda sacar lo mejor de ella. Y eso sí lo hace muy bien la Fundación. Ella nos enseña, y a todos, y especialmente a la gente joven, a que sean capaces de ponerse en búsqueda, de salir de las zonas de confort, de buscar lo que Dios quiere de mí. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me ha gustado mucho de su carisma, es esa tensión por salir al encuentro, por no esperar. Fíjate que en ese tiempo, en esa época, en ese contexto, ya había otras congregaciones que también trabajaban con las mujeres que querían huir del mundo de la prostitución, que buscaban una salida. Pero la novedad de María, de la Madre Mariana, y del Padre Méndez, y de la congregación de la Trinitaria, es esa salida al encuentro. Fuera estamos en India, estamos en México, en Mexicali, en Guatemala, en Uruguay, en Argentina. Y el último proyecto que tenemos entre manos es en Kenia, donde llevamos apenas un año, año y algo, y en el que estamos construyendo una casa hogar para niños y niñas de la calle. Hay un proyecto de apadrinamiento para escolarización de niños y niñas, también en Trichur, en la India. Talleres de empoderamiento en Guatemala, en Uruguay, en India. Y en México, por ejemplo, también hay hogares para niñas con problemas, o niñas con problemas familiares que no pueden estar en sus ambientes. En Buenos Aires tenemos un centro de día que acoge durante el día cuando los niños y las niñas pequeños salen del cole, pues les apoyan en tareas escolares, les refuerzan en la merienda, y tienen ahí un ambiente educativo y agradable antes de ir a sus casas. La Fundación tiene delegación y está presente allí donde las hermanas trinitarias están. Porque uno de los objetivos de la Fundación es unificar y consolidar toda la obra social que las hermanas trinitarias llevan a cabo desde 1885. Nuestro carisma y misión es la liberación. Y es para que las jóvenes, o sea, se crean en sí mismas, se formen y se les ayude a dar el paso de ser ellas mismas preparándose para el futuro. Mariana está presente. No es alguien que vivió, sino que su legado está tan actual tanto en la Fundación como en cada hermana trinitaria, como incluso en las jóvenes que atendemos. Y su sabiduría nos transmite tanto que es que para nosotros es un referente y está actual. Yo creo que se sentiría muy orgullosa. Muy orgullosa y muy contenta de ver y de sentir que su legado, su obra, su misión, continúa adelante. Y continúa adelante llevada a cabo por las hermanas trinitarias y por la Fundación Mariana Olso. El Papa Francisco la ha declarado venerable porque su vida ha sido ejemplar y tanto que su legado continúa y ha sido ejemplo en su momento y ahora sigue siendo ejemplo de vida. Su ejemplo de vida es un faro y es una luz para la Iglesia y para la sociedad. Yo creo que la vida de Mariana tienen que conocerla y en nosotras está también el darla a conocer. Mariana era una mujer muy, muy, muy abierta, muy, muy tolerante y creía en el ser humano. Creía en la autenticidad de la persona, creía en un poder divino en todas las personas. Era muy dulce en el trato, era extraordinaria, una mujer de fe profunda, de esperanza viva y de calidad pero sublime. Bueno, pues ella ya hace tantos años y ya estaba centrada en esas niñas, en ayudarlas, en echarlas una mano y bueno, en darles esa esperanza y esa alegría que tenemos como cristianos. El Padre Méndez en alguna conversación con Madre Mariana le dijo, Mariana tienes que poner tu luz en lo alto. Todo lo que tú irradias no se puede quedar encerrado. Tu obra tiene que extenderse mucho más allá del tiempo en el que ellos estaban viviendo. Y yo creo que lo que el Papa Francisco ha hecho ha sido eso, poner la luz de Madre Mariana en lo alto. Es una maravilla ya no solo para nosotros sino para lo que es las trinitarias. Es una manifestación efectivamente de toda esa santidad, venerabilidad que tiene Tía Mariana. El que sea venerable es como poner un escaparate o decir, esto es una forma de vivir que merece la pena. Merece la pena amar, merece la pena apostar por la persona, mirarle a los ojos y decirle tú puedes. Merece la pena crear y construir ese mundo en el que todas las personas, nadie se queda atrás como decíamos antes y todo es posible. Entonces yo creo que el declararla venerable también es una oportunidad para el faro que es el icono que tenemos en la fundación, para ponerla ahí en el eje del faro y decir, pues mirar a esta luz que merece la pena. Es un legado que nos pertenece a todos, pues que otros muchos lo conozcan y lo amen. Entonces en nosotros está esa responsabilidad de transmitir su esencia. Gracias. 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 Gracias.